Tenemos que irnos. Él ya debe haber llegado a Siberia. Hay que alejar a los voladores. Iré tras visión. Tú corre al jet. ¡No! ¡Tú tienes que correr al jet! ¡Corran los dos! Los demás ya no saldremos de aquí. De verdad, no voy a admitirlo. Pero si queremos ganar esto, algunos tendremos que perder. Esta no es la verdadera pelea, Steve. Te oigo, Sam. ¿Cuál es el plan? Necesitamos una distracción. ¡Algo enorme! Yo puedo hacer algo grande, pero no puedo sostenerlo mucho tiempo. A mi señal, ¡corran como locos! Y si me parto por la mitad, no vuelvan por mí. ¿Se partirá por la mitad? Scott, ¿sabes lo que haces? Lo hago todo el tiempo. Bueno, una vez en un laboratorio. Luego me desmayé. Soy el jefe, soy el jefe, soy el jefe, soy el jefe. ¡Soy el jefe! ¡No puede ser! Ok, el enano de pronto es grande, muy grande. Esa es la señal. ¡Así se hace, chiquitín! Devuélveme a mi roadie. ¡Lo tengo! A ver, alguien de nuestro lado que esconda una extraordinaria y fantástica habilidad que quiera revelar, se aceptan sugerencias. Si quieres llegar a ellos, tendrás que pasar sobre mí. ¡No me he presentado! No me he presentado. Soy Clint. No me importa. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Algo voló dentro de mí! No te detendrás. No, no lo haré. Me arrepentiré de esto. Corre. Oigan, amigos, ¿han visto esa película antigua? ¿El Inferio Contraataca? ¿Qué cosa? Tony, ¿cuántos años tiene este niño? No lo sé. No le hice la prueba de carbón, ¿ok? ¿Recuerda la parte en que salen el planeta nevado con esas máquinas gigantes? Tal vez el niño tiene razón. Al cielo, al cielo, Tony. ¡Sí! ¡Fue asombroso! ¿Alguien me puede dar un gajo de naranja? Aunque no se ve en nada. El Inferio Contraataca